Mucha gente habla sobre marcar la diferencia, usar nuestras voces para hablar sobre asuntos que importan bastante. Yo adoro las historias alentadoras de personas que se levantaron y cambiaron el mundo. Pero no siempre es tan fácil, ¿verdad? Se vuelve algo intimidante. Esto es lo que estuve pensando. En primer lugar, nadie está solo. Si hay algo que les importa, les garantizo que hay otros más a quienes también les importa. Segundo, es esencial que te importe. Es más, de hecho es el primer paso, ¿verdad? Tercero, el cambio y el apoyo no implican estar en la primera plana del periódico. Lo valioso es que te importe a ti y que alces la voz. Por último, inicia como todo lo demás, con pasos pequeños. Pasos que tú puedes dar. No tienen que ser siempre los adultos, aunque sí te pueden ayudar. Mi amiga Nikki vio que el hábitat de la Garceta Azul era amenazado por un proyecto que hacían en nuestra área. No sabía cómo proceder, así que empezó haciendo preguntas, hablando con vecinos que hablaron con sus amigos. Y repentinamente, entró a una votación. Y la ciudad halló el modo de proteger las aves. Los cambios son paso a paso. Y todo eso inició con ella, alzando la voz. Creo que todos nosotros somos personas maravillosas y complejas, que merecen ser vistas y escuchadas. Yo jamás me sentí bien cuando evité expresar mis ideas. El mundo necesita diferentes voces e ideas, y no podremos inspirar el cambio si no alzamos la voz. ¡Véase!